¿Y qué ocurrió durante la audiencia, Ángeles Velasco? Tú tienes el reporte, platícanos, buena tarde. Buenas tardes, Cristal. Así es, se le declaró prisión preventiva oficiosa a Jesús y a Laura luego de su primera audiencia realizada en los juzgados aquí en Coautitlán, México. Déjame comentarte que ellos solicitaron la ampliación del término del plazo, por lo que será la próxima audiencia hasta el próximo martes, cuando se les pueda vincular a proceso. Sin embargo, ellos decidieron declarar. Inicialmente empezó Laura. Laura reconoce que su intención sí era golpear a la profesora. Ella señala que estaba muy molesta debido a que su hijo tenía varias lesiones y esto la llevó a enojarse y golpear a la profesora. Sin embargo, tanto ella como Jesús lamentan esta situación, se disculpan por estos hechos ocurridos y ellos estaban pidiendo, sobre todo Laura, que les digan dónde se encuentra su hijo. Hay que señalar que incluso en algunos momentos Laura confrontaba al Ministerio Público y le pedía que le entregara a su hijo. Al filo de las 12 del día, la juez determinó que se les iba a determinar prisión preventiva, lo que provocó que ambos lloraran e incluso Jesús pedía a su abogado por medio de señas que buscara la forma de que ella pudiera salir en libertad. Sin embargo, esto no se llevó a cabo. Así, Cristal, la próxima audiencia será el próximo martes al filo del mediodía. Muy bien, Ángeles, muchísimas gracias por el reporte.